En el episodio anterior Debe ser un experto piloteándolo La experta es mi socia Mi currículum lo tiró a la basura Si la gerente no fuera una idiota, seguramente habría conseguido el trabajo ¿Quisieras pedirme que sea qué? Quisiera pedirte que seas mi socia Hay muchos mariachis Tenemos competencia Por cierto, ¿alguien sabe dónde está Fernando? Me sorprende que no haya llegado Envió un mensaje de texto ¿Qué dice? Que no viene Por mi parte, quiero que le digas al chente que le deseo lo mejor Gracias, Marce Ya me imagino el titular en el periódico y en la tele María Chichente, ganador del Canta Oaxaca Van a hacerte famosos No, no creo que famosos, pero ahí vamos Suerte a ustedes también con lo del dron Gracias Chicas, tenemos un problema ¿Qué pasa? Fernando no puede venir Nos hemos quedado sin cantante ¿Cómo? No es posible que les haya pasado esto después de ensayar tanto Y es un programa en vivo Es la competencia de canto más importante de Oaxaca ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Tú cantas, ¿no? ¿Están locos? Que cante de vez en cuando no significa nada Nunca he cantado en público ¿No te das cuenta de lo importante que es esto para nosotros? Los ganadores grabarán un video musical que será transmitido en todo México No quiero ser una celebridad, chente Además, ahora no puedo Tengo que buscar a Ricardo a su casa Para ir a hacer la demostración del dron a los inversionistas ¿Yo soy su asistente de vuelo? El dron lo puede volar otro día Esta es una oportunidad que no se puede perder Dudo que funcione Pero si ustedes insisten Lo haré ¡Gracias, Marce! Vayan al teatro Yo estaciono la combi Señores inversionistas Les presento a Marcela Solís Quien además de tener fama como piloto de drones Es una destacada estudiante de historia Y... Es mi socia ¡Espera! ¿Qué pasa? Ni siquiera tengo traje de mariachi Pidamos uno prestado ¿De qué medio de comunicación vienen? Somos concursantes ¿Cómo es posible que los hayan dejado pasar sin identificación? Lo siento, el programa no ha comenzado Solo pueden pasar periodistas Necesitamos que nos presten un traje de mariachi Tienen que ir a vestuario Es por allá No puedo creer lo bien que te queda Espero que hayan tomado la decisión correcta Tranquila ¡Luces como una estrella! ¿Cuál de estas canciones prefieres? ¿Cuál de estas canciones prefieres? ¿La que quieras? Pues póngase de acuerdo Que les toca después de los cons No puedo creer que se haya olvidado de la presentación ¿Ahora qué le digo a los inversionistas? De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Y el grito lindo De que no hay Al menos la presentación se cancelara por lluvia ¡Qué suerte! En este episodio Los personajes usaron El pretérito perfecto De subjuntivo ¿Cómo es posible que los hayan dejado pasar sin identificación? Pronombres relativos Les presento a Marcela Zulis Quien además de tener fama como piloto de drones Es una destacada estudiante de historia Y expresiones con lo No puedo creer lo bien que te queda También los personajes usaron que y cual ¿Qué dice? ¿Cuál de estas canciones prefieres? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.